¡Hola chicas! Hoy está un nuevo vídeo para el canal que hoy vamos a reaccionar a Amnestia 4 Legends Never Die de Sebastián Rodríguez que es un vídeo que nos estáis pidiendo muchísimo en los comentarios y hoy os lo traemos al canal. El sábado 12 de septiembre estamos haciendo un directo jugando Among Us y YouTube nos lo quitó y de momento ya no podemos hacer directos pero estamos buscando la solución para hacerlos. ¡Bueno, empezamos! Vale, empezamos con ya sangre. ¿Es como la policía? No, no, no. Son agentes secretos. Flippy. Vale, van a rescatar a Flippy. Parece. ¡Ay! Flippy creo que está como soñando, imaginándose que está como con Flappy. ¡Dios mío! ¿Qué le han hecho a Flappy? Parece como que está ingresada en un hospital. Está ahí cogida. ¿Cómo es, cariño? ¡Dios mío! Han secuestrado a muchos y Sniple se inyecta algo en el ojo. ¡No! ¡No! Vale, ha llegado la policía. ¡Ay, sangre! ¡Dios mío! ¡Esto! Vale, está Flippy ahí. ¡A por Flippy, a por Flippy! ¡Venga, venga! Vale, ya está. Está quedado a Flippy. ¡No! ¡Es ni flex que no soñe! ¡Dios mío! ¡Lampio está súper fuerte! ¡Se está cargando a todos! ¡Corre, corre! ¡Llevaros la Flippy! ¡Por Flippy, por Flippy! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El martillo se le ha caído encima de su cara! Vale. Le han dado una pistola a Flippy. ¡Flippy, seguro! ¡Flippy! ¡Es Flucky! ¡Dios mío! ¡Con una navaja, Flucky! ¡O una katana, creo que es! ¡No! ¡Flippy, no le ves la cara! ¡No es buena! ¡Flippy se acerca! ¡Le ha empujado! ¡Dios mío! ¡Están todos muertos! ¡Ostras! ¡Flippy se ha vuelto a Flippy! ¡Flippy, transformate! ¡Le van a cortar el cuello a Flucky! ¡Dios mío! ¡Bum! ¡Se ha convertido en Flippy y a matar a todos! ¡Ese es Flippy! ¡Bum! ¡Cuchillos! ¡Hala! ¡Se ha cortado el ojo! ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Qué le ha dado? ¡Una bomba! ¡Hala! ¡Se le quiere clavar el ojo! ¡No, no, 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 no! Flucky ya casi no le queda bien a Flucky Está sudando ¡Ostras! El zorro parecido ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Le han creado un cuchillo! ¿Está yendo por Snifles? Creo que es porque se ha cargado a Flucky o tiene muy poca vida Snifles intentando matar al zorro cogerlo pero si el zorro es el más poderoso ¡Dios mío! ¡Hala! ¡Claro! Tiene a... a... ¡Ah! Creo que son otro equipo Creo que son diferentes equipos Snifles es uno y el zorro es otro ¡Dios mío! ¡Tiene a Splendid! Splendid es súper fuerte ¡Dios mío! ¡Qué invasión! Creo que el zorro se agarró a todos ¡No, no, no! Un cohete está yendo a un dios submarino ¡Ah! ¡El Ruffles! ¿Qué es que era? ¡El pirata! Está yendo a por submarino ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Va a explotar! ¡La pirata! ¡Bomba! ¡Dios! Va, el Splendid parece que le está ganando a esta vez ¡Dios mío! ¡El Splendid ha matado a Splendid! ¡El Splendid ha matado a Splendid! ¡Qué malo! ¡No! ¿Quién se ha peleado? ¿Qué ha pasado? ¡Splendid! ¿Qué pasó con el zorro? ¿Qué ha pasado? Y una explosión parece ¡No! ¡Flaqui va a morir! ¡Ada! ¡Es que se han besado! ¡Ada! ¡La explosión! ¡Bum! Yo creo que hasta ha matado a Flippy, eh Flippy está medio a salvo parece que le han como cogido el brazo ¡Vale! El zorro está como muerto ¿Qué le pasa? ¡Ah, vale, vale! ¡Dios mío! Si andáis a 4 o 6 o 5 ¿Cómo va a ser? Pero el Splendid ya está derrotando al zorro, eh ¡Ole por Splendid! ¡Qué fuerte! Para asimilar esto hay que tener tiempo, eh Sniffles es del mismo equipo que el zorro o son diferentes pero parece como que se inyecta algo en el ojo Sniffles no sé ¿Qué hace? Yo pienso de doler un montón una aguja y que te inyecte ¡Uff! Y después se lo mete a Flaky en el ojo yo creo que es como para hacerles poderosos ¡Ole por ti! ¡Dios! No, pero me ha dado pena como Flaky como que estaba llegando a Flipi y como que ¡Venga, que nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! Y de la banda ¡Bum! Sniffles le mata le atraviesa por... ¿Cómo se dice? Por la barriga o no se dice le atraviesa ¡Bum! Con una con la navaja que usaba creo que era ¿Y quién ha mandado un misil ahí para que explote? A ver Siri mándale un mensaje a Julián Entendido mandando un misil a Irán ¡No, no! ¡Espera! ¡Espera! Bueno, chicas hasta aquí el video de hoy se ha decidido darle like suscribiros y activar la campanita y ¡Dios mío! Ya entiendo por qué vosotros queréis la 4 es decir es súper emocionante y ya que salga la 5 por favor también reaccionaremos al trailer del 5 pero por favor no me pongáis en los comentarios 5 a 5 amnesia 5 a 5 amnesia 5 a 5 porque en cada día hay por lo menos 10 comentarios de amnesia ¡Dios! Bueno, chicos ¡Adiós! ¡Muah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!